¿Qué averiguó la OMS sobre el origen del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud después de meses y algunas trabas con el gobierno chino pudo enviar finalmente el pasado 14 de enero a un grupo de investigadores y así buscar respuestas sobre el origen del coronavirus. El equipo recorrió numerosas instalaciones, incluyendo el mercado de animales vivos, el Instituto de Virología de la Ciudad y la Red Sanitaria de toda la provincia. Ya en febrero hay unas primeras impresiones de lo que será el informe definitivo. La OMS dijo que no hay evidencia de grandes brotes que pudieran estar relacionados con casos de COVID-19 antes del 19 de diciembre de 2019 en Wuhan u otro lado de la provincia, siendo este totalmente de origen animal. Además que el mercado de animales vivos habría sido solo un foco de varios para la propagación del virus. Y por lo mismo no es posible determinar cómo se introdujo el mismo en el mercado de la ciudad. Sobre la consulta que si creen que la pandemia se originó por un accidente laboratorio, la OMS lo descarta por ser extremadamente improbable. Ahora queda por investigar toda la información y material recolectado y definir por qué el COVID-19 saltó a los humanos. Antes que veas otro video, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparamos para ti. Además visita omageek.net para más artículos diarios de ciencia, tecnología, innovación y más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!